A mí me da una gran felicidad, sinceramente me da una gran alegría, por varios lados, desde lo personal, por el afecto, el respeto y por la posibilidad de venir desde hace tantos años, laborando juntos, junto con los compañeros y compañeras que hoy estamos reconociendo. Por otro lado, por el lado de ATE, como organización, que no solamente estamos en nuestra casa, sino que nuestra organización, los trabajadores del Estado, hayamos podido aportar cuadros tan importantes a la construcción del Poder Popular, de propuestas alternativas del Movimiento Popular y recordaba, por ejemplo, que Julio Fuentes fue diputado constituyente en Neuquén, ¿no? Y ahí evitamos que se reformara la constitución de esa provincia y que con esa reforma lo que se intentaba era privatizar el subsuelo de la provincia. O sea, ya querían ir más allá de la constitución del 94, no solamente entregarla a las provincias y desguazar el Estado Nacional como hizo esa constitución, sino avanzar un poco más allá y hasta entregarle hasta el subsuelo. Yo quiero agradecerlo del Congreso. Es espectacular haber estado ahí adentro. Yo aprendí un babón. Aprendí que había mucho poder y es uno de los aparatos del Estado. Imaginá cuando estemos en la justicia, ¿viste? Cuando tengamos intendencia, gobernadores, gobernaciones, presidentes, PAPE, tuvimos un poquito de luz en el Congreso y armamos pirón. No gobernamos. Pero lo nuestro lo gobernamos bien. Esas audiencias populares nos demostraron de que el conocimiento está. Hay que meterlo y hay que aparezca. No apretimos solo en libertad y democracia sindical o en salud. El lenguaje de señas de los sordos. Cualquier tema que vos toques, la gente sabe un babón. Hay que conocerlos. Y hay que dejar que hablen y coordinar. No hay que inventar nada. Ahora, eso es la representación, el adentro y el afuera. En esos cinco diputados que éramos, hicimos muchas cosas, pudimos hacer muchas cosas. Tuvimos a Claudio. Yo tuve a Claudio. Y si no lo dijera, me quedaría muy mal. Para mí Claudio ha sido el motor fundamental de lo que yo pude hacer afuera del Congreso. Tener un jefe de bloque de la capacidad y calidad de Claudio Rosano es inigualable. Él se sentía medio que no, porque yo le decía que era nuestro William Cook, ¿no? Pero la verdad que sí. Es impresionante que Claudio Rosano haya dentro. Hay que saber manejar, 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 manejar... La verdad es que siempre estos momentos son una caricia para el alma, para todos nosotros. Y... pero yo la verdad que lo que quiero desagradecer, eh... no en particular esto, sino... Yo en realidad estoy terminando mi tercer mandato. Son doce años en el Parlamento Nacional. Y yo lo que quiero agradecer es que yo pude darle sentido al espacio institucional que ocupaba porque habíamos construido organización popular a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Yo no tuve una banca que tuviera que ver solamente con Claudio Rosano, y de hecho eso se nota porque una parte muy importante del tiempo que estuve, estuve como monobloque. que era uno. Y la verdad que, sin embargo, para todos los que estaban ahí, no era un solo. Todos sabían que lo que se planteaba cuando interveníamos no tenía que ver solamente con Claudio Rosano. Así que ese es mi primer agradecimiento. Sin eso no hubiera habido banca de diputados que valiera la pena. Mi presencia tuvo que ver con dos cosas. Con las convicciones de intentar y seguir intentando transformar la realidad en dirección a mayor justicia, a mayor democracia. Pero tuvo que ver también con entender que eso no existe si no es con la organización popular. Y por eso, uno de los grandes méritos que creo que tenemos es que nosotros fuimos los inventores de la audiencia pública en el Parlamento Nacional. Hasta que nosotros llegamos, el Parlamento Nacional no hacía audiencias públicas. Las audiencias públicas con presencia de aquellas organizaciones que estaban involucradas en los temas que se discutían, aparecieron por nosotros. Y ese fue un criterio de trabajo. Un criterio de trabajo que sirvió para frenar proyectos que agredían. Lo veía por ahí a Sergio Al, no lo tenemos hoy a Alberto Morraqueti. Pero frenamos en dos oportunidades el intento de bajar la edad de imputabilidad de la organización. Pero esto no tiene ninguna convocatoria de ninguna organización. En realidad, empecé a conversar con varios compañeros y compañeras y nos parecía y me parecía muy oportuno que en el día de hoy, cuando se está produciendo un gobierno que se va y un gobierno que asume, que nosotros no podíamos dejar de lado y nos parecía correcto realizar un reconocimiento a nuestros compañeros legisladores, al compañero Víctor de Genaro, al compañero Claudio Lozano. que terminan un mandato popular con un gran trabajo político y parlamentario que considero que de la misma manera que el mandato que hizo nuestra compañera Graciela Iturrafe, nuestra compañera Liliana Parada, Antonio Riespa, Fabio Bateiro, Álvaro García Peñón, Marta Capré, Macaruce, un tiempo más, Carlos Luther, Hernán Ablada. Nos parecía que en una fecha como la de hoy no podíamos dejar pasar y hacer un reconocimiento y esto lo hemos tomado como que empezamos a llamarnos para encontrarnos como militantes y saber que siempre es importante amucharse para proyectar. El primer premio me voy a tomar un atrevimiento. Dos paisanos nuestros de la misma fuerza política hoy terminan dos diputados provinciales, terminan el mandato. Raúl Durrucín y Alfredo Marcote de la Policía de la URT. Dos compañeros que entre otras cosas cuando hubo que enfrentar el proyecto del convenio con Chevron, secreto, bueno, hubo dos legisladores, Raúl y Alfredo, dos legisladores nuestros, Dupé, nuestra fuerza política, bueno, que fueron la voz de los neuquinos que quieren la defensa del petróleo nacional y también la voz de los argentinos que defendemos el petróleo. Así que, bueno, también retirarles de un buen año. Y bueno, con respecto a Claudio y a Víctor de Genaro, por supuesto, suscribo todas las palabras que se han dicho para nosotros, es como hablar de alguien que somos del mismo palo. Pero quiero contar una ganada. Los trabajadores del Estado de la República Argentina, a partir de la acción de nuestros legisladores, tenemos un día, un día de unidad, un día que nos consagra como el día del trabajadores del Estado de la República Argentina, 27 de junio. Así que, bueno, gracias por eso y gracias por todo lo que me ha hecho. Así que, no solo hacer un homenaje especial a nuestros compañeros que hoy terminan, a Víctor y a Claudio, por lo que cada uno de ellos ha expresado, Claudio, que fue nuestra cabeza de playa en el Congreso hace 12 años ya, que es nuestra voz, la de todos nosotros allí, y lo que significó la llegada de Víctor, el compañero que está visibilizado, además, como quien parió la CTA y que hoy también es el dirigente político nacional con el que hemos construido, junto con Claudio, un partido nacional que vamos a defender, que nos va a permitir seguir interviniendo y seguir apostando a esta integralidad entre la construcción de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones, por lo que consideramos nuestros derechos, no solo como trabajadores en nuestras organizaciones sociales, culturales, de la mujer, hasta que logremos cambiar realmente lo que es la realidad hoy de nuestro pueblo. Nos esperan tiempos duros, pero estamos seguros y convencidos de seguir apostando a este crecimiento y a esta construcción. Así que, gracias, Víctor. Gracias, Claudio. Que aprendimos con los compañeros en el Congreso la importancia que tiene la representación institucional, que muchas veces en la lucha diaria, en las coyunturas, en las peleas, uno no le da importancia a esas cosas. ¿Por qué generalmente y por qué no le da más importancia a esas cosas? Porque generalmente los que están ahí no defienden los intereses, no hay una gran parte de ellos que responden a otros intereses. Con los compañeros aprendimos muchísimas cosas. Estoy muy contenta y estoy emocionada y me venían a la memoria algunas cositas nuestras. Casi 40 años en la calle, hoy estamos las tres boqueteras acá, que seguimos de cerca a estos compañeros y compañeras y me acordé primero cuando Claudio era apenas un adolescente de pantalón corto y nos reuníamos con Adolfo Pérez Esquivel en la calle con Carlos Acuña y otros jóvenes y nos daban las clases de economía. Ahora lo veo grande y discutimos de la venda externa, pero ellos me llevaron, yo no tenía por qué estar con estos temas, pero me fueron llevando a ver. Y recordaba también cuando empezamos a ir al Parlamento a ver al grupo de los ocho donde estaba Germán Andrada en ese grupo tan querido compañero que también no es lo recordar más. Pero al mismo tiempo traen que pasaron casi 40 años y estamos juntos y podemos mirarnos a los ojos caminar juntos y querernos y respetarnos. Entonces yo digo que esto es grandioso porque viste que el otro día se decía esto no es magia no, esto esto es mágico. Buenas tardes compañeras, compañeros. La verdad que estoy emocionado lo tengo que decir porque para nosotros es un momento muy especial. Estamos reconociendo a los dos cuadros sindicales y políticos más importante que hayan surgido y con todo respeto a los demás legisladores desde nuestra central. Sin lugar a duda Claudio ha sido el mejor cuadro parlamentario que hayamos tenido durante mucho tiempo en ese parlamento y Víctor que trasciende por supuesto lo político lo sindical lo social que nos abarca a todos y podríamos dar un solo ejemplo hay aquí más de 20 organizaciones del ámbito privado y yo me pregunto que hubiera sido de nosotros cuando nos expulsaban de los sindicatos nos despedían de los trabajos si Víctor si Claudio y muchos otros dirigentes que están presentes acá no hubieran construido la CTA digo como el mejor instrumento como la mejor organización política que podamos haber tenido los trabajadores para enfrentar en aquellos tiempos al neoliberalismo que podamos que podamos her la w la en la la